¡Vamos, Paul! No importa que le digan, ay, te voy estacionando en cámara lenta. Sí, y ¿cuál es el problema? Estoy aprendiendo. Entonces, venimos a aprender. Nadie nace sabiendo, eso Paul tiene que ver acá, la valla. Como Paul dijo, yo venía practicando con un conocido, venía enseñando, pero vi los videos y dije, no, me tengo que preparar bien para el examen. No quiero ir improvisado, porque todo eso que están hablando ahí en los videos, dos manos en el volante y todo por más, que eso después lo van a ver a los puntos cuando se anotan. Eso. Ahí ven, eso, dos vueltas, Paul, ahí dice, dejar cerca el cordón tantos puntos. Entonces, enderezamos las dos T, una y otra vuelta más. Traemos la punta esta, más cerca del espejo. Vamos a andar más cerca del cordón. Eso. ¿Ves? Está. Y la manijita esa del acompañante, es otro tip. Hace esquina con el cordón, ¿ves? Es la manija. Del acompañante, sí, ¿ves? Hace esquina allá. Es el tip de la manijita. Este. Claro. Bueno, le falta un chiquito, entonces. Un poquito más atrás. Esa también nos falla, ¿eh? Ahí, ¿ves? Ahí te pasaste. Porque te pasaste de acá. Ahí la subiste arriba. Date cuenta de una cosa, mirá. Mirá, Paul. Ahora, ¿dónde está la manija? Mirá. Allá arriba, en el pasto, ¿ves? Ahí te puse el celular. Pero tiene que quedar abajo. En la base. Entonces, mirá. Mirá esto. Mirá dónde está ahora la punta esta. Y tiene que quedar acá, ¿ves? 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 El espejo. Y esa tocará ahí. Entonces, mirá. Pone primera. Porque ahí, ¿ves? ¿Cómo se fue? Entonces, lo vas a frenar ahí, Paul. Dale. En primera, ¿eh? Mirá todo lo que nos pasamos, ¿eh? Dale. No, dale hasta que llegue acá, mira. ¿Ve que todavía está ahí? Dale. Dale, dale, dale. Ahí, ¿ves? Claro, exacto. Y ahí girás todo y te vas. Y ahí sí, la manijita. Ya hace ángulo allá, ¿ves? ¿Ves? Al cordón, ¿ves? Y ahí girás todo y te vas. Muy bien. Igualmente, eso no podés hacer devolverte, ¿ves? Ya ahí tenés que hacer entreo, maniobra y listo. Nada más que nosotros le hicimos modo ejemplo. Bien, ponle acá, va bien. Dale. Dale. Tenés mucho espacio atrás, mirá, dale. Dale, dale, dale. Dale que tenés espacio, dale. ¿Ves? Listo. Ahora, de ese espejo vos estás mirando lo mismo que yo, un triángulo. Esto está más cerca del cordón, ¿ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Girar toda la dirección hacia el lado derecho para que esto, que vos ves así, ves de tu espejo, ¿ves? ¿Ves? Es un triángulo. Al girar toda la dirección para acá, se va a venir. Cuando veas paralelo, frená. ¿Ves? Cuando veas paralelo a esa punta que ahora está tocando el cordón. Dale. ¿Ves? Dale. Suavecito en primera. Entonces el auto se viene, ¿eh? Eso, dale. Dale, dale, dale. Dale, no vuelvas la dirección, ¿eh? Dale toda la dirección. Dale toda para acá. Para acá, claro, porque si vos no... No la vuelvas hasta que no pase esto, mirá. Sigue chueco. Dale. Dale en primera. ¿Ves que sigue chueco? Dale. Dale, dale. Avanzá, avanzá. Listo, ¿ves? Se entendió. Ahí endereza. Ahora sí endereza la dirección. ¿Ves? Una y dos. Porque es un estacionamiento en paralelo, ¿ves? El auto tiene que estar paralelo al cordón. ¿Me entendés? Vos tenés que lograr que quede paralelo. Porque el reglamento, tanto que vos me decías recién sobre el cajón de estacionamiento, es una deficiente leve que le deje chueco. Pero, ¿qué pasa si vos no pusiste luz de giro, te olvidaste de señalizar y fuiste acumulando puntos? Vos estacionaste chueco adentro del cajón. Adentro, ¿eh? No afuera, ¿eh? Adentro. Pero quedó el auto chueco, que queda así como estaba antes torcido, o sea, un triángulo. Es un deficiente. Y ese va a sumar un punto, va a llegar a ocho, ponele que tenías siete, y quedas afuera. ¿Es una sola vuelta? No, estacionamiento es por puntos también. O sea... ¿En realidad el examen es una sola vuelta o te dan otra chava? No, no, una vuelta y después saca otro turno y volvés. Es una sola vuelta el circuito. Pero el circuito tiene variantes. Que eso lo vamos a practicar. Pero esto es lo que te quería decir yo. Que no nos gane la ansiedad, que tenemos que ver, que quede adentro paralelo, ¿ves? ¿Ves? Paralelo. Porque dejarlo chueco es una deficiente de un punto. Si yo no me cargué de puntos en la vuelta, de diez. Lo dejo chueco, te va a notar un deficiente y vas a ir y te va a decir que pasé por la comuna por el tema de la licencia de retirar, para que te la imprima. Por eso es importante de hacer un hábito de cada vez que voy a girar, poner luz de giro, mirar los espejos, acomodar. Vamos. Las salidas también en los semáforos. Que nos soltemos rápido el embrague y se nos pare. Pero bueno, ya de eso hay un video ahí completo. Está colgado como fijo. Está anclado. Así que eso lo pueden ver en las comprobaciones previas y todos los puntos explicados, ¿no? Muy bien. Entonces ahora viene por qué practicamos mucho nosotros SISAC de cono. Porque giramos cerca de los conos. Bueno, ahora tenés que empezar a girar cerca de la valla. Los conos naranjados, una vez que pasa el parante, vamos. ¿Ves? Ahora esto es los conos, el auto. No podemos salir así. Si es mano y contramano, no voy a salir por aquel lado abierto. Por eso practicamos los conos del SISAC. Y salimos en primera, vamos, ¿eh? Eso, ¿eh? Dale. ¿Ves? Pasa el parante, pasa el espejo y me voy para ahí. Y se va por la derecha. Bien, Paul. Buenísimo. Fenómeno, ¿eh? ¿Ves? ¡Vol, no! Sí, me voy a salir. ¡Vol, no!